Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Más de 4.000 profesionales listos para incursionar al mercado laboral. Tránsito Nacional reporta 896 colisiones, 14 fallecidos y 35 lesionados en la última semana. Honduras notifica cambios en el calendario de aplicación de segundas dosis de vacunas contra el COVID-19 a nicaragüenses. Los dos últimos meses del año es donde hay un mayor consumo de energía debido a las instalaciones de arreglos navideños, por lo que consultoría del gestor al consumidor recomienda implementar planes de ahorro energético. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!